Los dolores en mi cuerpo son por el paso de tiempo Esos no me ponen triste Al contrario los acepto, he tenido días grises Pero siempre estoy contento De mi pecho que te digo, tú bien sabes que la amo En el crimen hay castigo Es por eso mi reclamo, me mandaste otro cariño Pero no me quitas años En un grito aquí me tiene, santo Cristo milagroso Este viejo ya no puede adorar tan lindos ojos Esperaba ya la muerte, pero no con ese rostro Para acá de redondito, dos segundos me bastaron Sé que no cumples caprichos Ni interesas jorobado, siempre he sido muy buen hijo No me sueltes de tu mano Si me haces el milagro y me regresas mis años Te lo juro que me largo donde a nadie le haga daño A tu vida me consagro con la joven a mi lado A tu vida me consagro con la joven a mi lado